Alberto Melgarejo, Ámbar Producciones, Sabino Sensual y Nieto Ríos, esto es una locura total, se le dan el aniversario del Guaralíme Internacional. ¡Quiero ganar! ¡Porque se fue! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Si te gusta, Zafiro! ¡Eso! ¡Y mira cómo baila! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Vamos a recordar estos tiempos, son hermosos y maravillosos! ¡Oye, bello, Jonathan! ¡Una, bella, lima! ¡Eso! Zapatia, Zay, Rusia, grabando, amigo! Siento un dolor aquí en mi alma, mi corazón sigue llorando. Siento un dolor aquí en mi alma, mi corazón sigue llorando. Traigan mi cora, traigan cerveza, quiero sacarla de mi cabeza. Traigan mi cora, traigan cerveza, quiero sacarla de mi cabeza. Cuéntame, si se marchó y me ha dejado, pues esta pena me está matando. Quiero licor para olvidarla, señor cantinero, señor cantinero, otra cerveza. Quiero licor para olvidarla, 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 señor cantinero, otra cerveza. Y, ya no, 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 no. Pero, ya no, 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 no. Siento un dolor aquí en mi alma Mi corazón sigue llorando Siento un dolor aquí en mi alma Mi corazón sigue sangrando Traigan licor, traigan cerveza Quiero sacarla de mi cabeza Traigan licor, traigan cerveza Quiero sacarla de mi cabeza Si se marchó y me ha dejado Pues esta pena me está matando Si se marchó y me ha dejado Pues esta pena me está matando Quiero licor para olvidarla Señor cantinero, otra cerveza Quiero licor para olvidarla Señor cantinero, otra cerveza Que lindo es el amor Solo solito estoy Solo con mi dolor Borracho en las cantinas Seguro te olvidaré Solo solito estoy Solo con mi dolor Borracho en las cantinas Seguro te olvidaré Seguro te olvidaré Con esto me voy Gracias Alberto Gracias por el cariño profundo Te quiero Gracias Lima Muchas gracias Alberto Ríos Arriba la mano arriba Bueno los aplausos Para uno de los Grandes intérpretes De la cumbia sanjuanera Con todo el corazón Con todo el cariño Que le tiene este público Maravilloso del Guadalino Internacional Se despide Beto Ríos Que lindo ¡Gracias! ¡Gracias!